Eva, ¿qué hiciste? Esta es su firma, ¿no? No eres la única víctima. Hay muchos casos como el tuyo. Yo quiero una niña. ¿Y cómo le pondría? Le pondría... Rosa. Se va a llamar Rosa. Ojalá nos pueda acompañar. No quiero que esto salga de mi casa, ¿me entiendes? No quiero que esto salga de mi casa. No quiero que lo pondría aquí. soir ya... Gracias por ver el video